Pertilda, Spiti, la madre más linda Madre, hoy en tu día, con amor te canto Aunque sé que estoy lejos Pero siempre estás aquí Dentro de mi corazón Aquí dentro de mi alma Madrecita bella Hoy recuerdo cuando yo era un niño En su brazo me arrullaba Y en su brazo me dormía Te canto esta canción Pa' que sepas que te amo Que de ti no me olvido Que siempre estás aquí dentro Que el Dios del cielo Te cuide siempre Y hoy en tu día Que te bendiga mamá Honra a padre y madre Y te vendrán muchas, muchas bendiciones María Falco Tú eres Mi reina linda Aun por la distancia Que a los dos nos aleja Aun sigue vigente Ese amor que no se acaba Seré Seré Que siempre estás de rodillas Clamando a Dios Que siempre me proteja Hoy pido a Dios Pido a Él por ti Que te dé fortaleza Que te dé la cabina Y no se apague tu sonrisa Que el Dios del cielo Te cuide siempre Y hoy en tu día Que te bendiga mamá Que el Dios del cielo Te cuide siempre Y hoy en tu día Y hoy en tu día Que te bendiga mamá Para todas las madres del mundo Cristo las ama